Rap crudo, populacional Rap, 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 brudo ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Yo, 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 yo escribo rap con R de revolución 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 Yo, así se hace el hip hop en Chile, directamente desde el pueblo, ponte vio y escucha. El rap es un arma, cada cual sabe desde donde la toma y a quien la bala le descarga. Es corta, simple y al hueso, mis cracks son de rap y soy yo el que le está, el contenido es peso. Esto pa' pa'l que escribe lo que vive y piensa, y empieza el día grañando rimas en su cabeza. Pa'l que pese su mala ortografía, se hizo poeta a la mala y dispara de la más cara poesía. Pa'l que siente el pump up de verdad, y se educó y amplió su vocabulario haciendo rap. Pa'l que crea letras mientras va caminando, y no deja de hacerla aunque raro lo queden mirando. Estoy hablando del poeta subterráneo, que se imagina un beat y marca el ritmo con el pie y el cráneo. Pa' los MC, maestro de ceremonia, que en un texto o en directo su contexto testimonia. No sabemos cantar ni el hipno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el hipno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. La dura nunca supe de literatura, mi lectura casi siempre fue la de la calle pura. Retórica y poética aprendí con mi vivencia, mi referencia bibliográfica es la experiencia. Pese a que empecé sin un MPC, con un PC igual que el CBD y me convertí en MC. Optimicé los recursos más básicos, con un grano de arena hice un castillo fantástico. Dedicado a los raperos y raperas que sin un ropero lleno siquiera no dieron tregua. Y supieron que en esta escuela el dinero no prolifera, pero si el esmero y al vuelo hicieron sus primeros temas. Porque el rap es parte del arte popular, que no es arte, de salón es arte marginal, la voz poblacional. Que es más que el ritmo y poesía, es el soundtrack y el retrato fiel de nuestro día a día. No sabemos cantar ni el hipno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el hipno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad Bien, a falta de instrumento desarrollamos nuestro talento hermano Y eso es lo que es el rap chileno de estudios caseros, 2010 Yes, brrra No被veveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí De un barrio pero sin dinero y de por ahí No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí El pueblo entero está primero y luego me importa un maní Soy un rapero, informar es lo que debo, sí Como un reportero pero del guero vine a comunicar La verdad que no sale en la caja Negra que miente y engaña yo Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí De un barrio pero sin dinero y de por ahí No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí El pueblo entero está primero y luego me importa un maní Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí Como un reportero pero del guero vine a comunicar La verdad que no sale en la caja Ya negra que miente y engaña yo Ay, 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 ay Sueño despierto Hablo de algo llamado el sueño, la voz del sueño dijo Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón y sueña cuando dormirse en la arena con insolación Sueño despierto, pleno desierto, buscando agua en cada salar Aunque la luz solar queme mi cuerpo Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón y sueña cuando dormirse en la arena con insolación Sueño despierto, mientras ando por aquí Sueño despierto, para mí y para ti Sueño despierto, queriendo ser libre, tratando de ser realista para hacer lo imposible Sueño despierto, mientras ando por aquí Sueño despierto, para mí y para ti Sueño despierto, queriendo ser libre, tratando de ser realista para hacer lo imposible Sueño despierto, es cierto y no es que sea sonámbulo Es que tengo una utopía y me guía como un oráculo Me mantiene construyendo un futuro mejor En un presente que nos duerme y nos venda hasta el corazón Este es un sueño que no me lo entrega nadie Un sueño del que somos dueño y diseño con mis iguales Y es que mi sueño me abre los ojos y me despierta Es la fuerza interna que puja por ser externa Es mi linterna en esta caverna negra Y puedo ver más tachada de la mierda que dicen los que gobiernan Me recuerda que esta realidad no es inmutable Pues todos los sonidos se desvanecen en el aire Por eso pa' algunos mis sueños no es estadía Pues tendrán que renunciar a toda caudalada vida Y no hay salida, tranquilo sigo mi camino Hoy voy a soñar despierto para no vivir dormido Sueño despierto en pleno desierto Buscando agua en cada salar Aunque la luz solar queme mi cuerpo Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón Y sueña pa' no dormirse en la arena con isolación Sueño despierto en pleno desierto Buscando agua en cada salar Aunque la luz solar queme mi cuerpo Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón Y sueña pa' no dormirse en la arena con isolación Sueño despierto mientras ando por aquí Sueño despierto para mí y para ti Sueño despierto queriendo ser libre Tratando de ser realista para hacer lo imposible Sueño despierto mientras ando por aquí Sueño despierto para mí y para ti Sueño despierto queriendo ser libre Tratando de ser realista para hacer lo imposible No creo en cualquier sueño que me llama Menos si pa' tenerlo otro hermano tiene que quedar sin cama Como es el sueño americano, un engaño eterno Hay que estar dormido y drogado para creerlo Hoy tengo un sueño y me lo quieren quitar A quienes les duele que sueñen y me quieren dobar Nos suelen difamar en la tele y no pueden parar Al rebelde que vende como el que nos tiene su ansia de soñar Quieren tapar mis sueños con murallas lejas Pero mi sueño se escapa y viaja entre las piedras Porque evite la conciencia y palpita con vemencia En cualquier corazón que odie la avaricia y su violencia Mi sueño quiebra las barreras de fronteras putas Vuela por la tierra entera y el cualquiera lo fecunda Desde abajo como semilla que germina ya Mi sueño se llama justicia y su apellida libertad Si, 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 monique en los controles Es el poblacional que la instrumental ha vuelto Si la prensa es del capital El rap y el hip hop es nuestro Ellos te quieren Ellos te quieren Ellos no quieren Si que te quieren Ellos te quieren aplastar Botado y tirado como plasta Alcoholizado y dopado Hasta decir basta Con pasta angustiado y drogado No hay duda Te han preguntado por qué en dictadura entraron las drogas maduras Te quieren laborando alejado del sindicato Trabajando en tiola sin desacato a tu mandato Te quieren bajo el chorro del guanaco Si protestas como gobladores de Aiceno También de dichato Te quieren agobiado Y con estrés Que después Con control en mano Veas al moradé O el 133 Va que respete la autoridad Te quieren atontado Y atrapado por la realidad Nos quieren en la escuela Pero para prepararnos Pa' ser mano de obra barata Pa' demandarnos Quieren que la toma se transforme en comandera No es broma Toma de la lucha en serio y de de vera Te quieren indiferente Frente al presente Como un inerte Gente obediente Frente al querente Al agente o cualquier dirigente Que represente Los intereses y la mente Del regimente La gente pudiente Quieren que sigan mirando Del ombligo Porque divididos Vivimos eternamente vencidos Ellos te quieren sí Pero te quieren joder Porque quieren más dinero nuevo Y mantener el poder Cada sociedad Tiene su organización Que no es casualidad Tiene su planificación Y quienes dominan de arriba Son los ricos Ellos te quieren dominado Cuadrado, cercado y sumiso Y si me quieren ignorante Yo me informo Y si me quieren obediente Yo no les compro Y si me quieren derrotado No hay mano Capitalismo El cataclismo En el que te quieren atrapado Yo los quiero ver reventar Nos quieren como un junkie En la esquina Un zombie De la vitrina Un longie Que nos opina Conquistando tu vida Compitiendo hasta con tus compis Todos los días Condicionado por su fucking ideología Quieren más parche Pero en un cambio estructural Quieren que marche Pero sin tocar su propiedad Quieren que protestemos Mansos como Chile Y ellos cuando quisieron Volver al mando Mataron a miles Quieren que llores Si mueres Un animador de tele Y que ignores El asesinato De Marble Gutiérrez Quieren que creas Que la policía Te protege Cuando en verdad Son el albón Vigía De burgueses Quieren que te conformes Con dos putas Campos 3 Mientras senadores Ganan 16 millones al mes Quieren que lejan los diarios Las debes Los noticiarios De los que son jefes Y propietarios Ellos mismos ¿Qué? Quieren que piensen Que tu voto Es poderoso en verdad Y voten porque en voto Igual unos pocos gobiernan Las conceptas Y las derechas En la misma mierda Representan a la mega empresa Hermanos recuerda Quieren seguir robando Y saqueando legalmente Pero ya no hay mano Ya lo está afunando Nuestra gente Y es que mientras arriba Acumulan capital Abajo acumulamos rap Y la fuerza que los va a aniquilar Cada sociedad Tiene su organización Que no es casualidad Tienen su planificación Y quienes dominan de arriba Son los ricos Ellos te quieren dominado Cuadrado, cegado Y sumiso Y si me quieren ignorante Yo me informo Y si me quieren obediente Yo no les compro Y si me quieren derrotado No hay mano Capitalismo El cataclismo Es en el que te quieren atrapado Tienen trabado Tiene trabado Tiene trabado Tienen trabado Tiene trabado Gracias por ver el video Oh, yeah Citron, el instrumental ¿Qué suena? Yeah Solo mi skill traje, sin disfrazas ni filtraje Es la rima subversiva y atrevida desde el guilt traje Mi brinja que es anti-brin-brin Ya que en una tarima lo único que brilla son mis frases Túnico control y mando es del joystick Segan alucinando y fantaseando como Tolkien Soy la ironía de Bukowski, la rebeldía de Kramschi Y escupa los medios de la burguesía como Chomsky Sintió ni ley, rimador, sensei Del patrón, el terror, como un Paul Slerké Un peleador con valor, como Cassius Clay Siente el olor a la pólvora y dime idea Abajo el rey como Ron, DMC Me gusta el real tip-hop, cual estudió DMT No soy VIP, confía en ti y en lo de de vera Si el poder te da la espalda entonces ande y sácale la billetera Tengo un verso del pueblo puesto que vivo en él Soy parte de él y lo que siento la conversa en el papel No hay manos con tus indirectas Tus palos los pateamos de vuelta como bomba de gas en la protesta Los que hablan de groupies son los que se engrupen más ¿Cuántos eran groupies de mi grupo hace un tiempo atrás? En el track descalabro No tengo groupies pollo, tengo apoyo de los cabros Flow Esta es la mesa de flow pa' los competis Flow Freaky, 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 freaky Flow Esta es la mesa de flow pa' los competis Quiero a Salas que te embraza Hacen las plazas de armas y trazar el avanza De las velas, de venganza Detonar el parlamento y sus centros de eventos Expropiar a más, dilacionar sus quilates en el pueblo Encerrar a piñera o enterrarlo fuera de la moneda Hacer que el cerdo muera bajo el cerro en sus moneas Con Bachelet y los tíderes que igual que Pinochet Gobiernan pa' el buque, atragante el ciego, mi diarrea Sé que tu cara apina, cuídalos de cara fina Que para ti na' somos arderas en parafina Quiero por cada rima, a cada cura como cara dima Cortarle la cara con una patina Solo tengo esta quality Vivimos en mundos opuestos y en la realidad no es un reality Mi rap se clapa y a puñalas a la ofensión Igual que puña el vengador de Antonio Ramón Ramón La ley es la moral de quien es gobierno Ni como sobrana, quien nos invitó a diseñar las reglas Por eso es que mis visiones, proyecciones hay de jales No caben en sus instituciones ni en sus tribunales Sé de lo que narro cuando hablo Que es un mundo más falso que el acento de Jamaro como es Pablo Si la ley resguardas al de la ganancia La única justicia que le alcanza a los pobres es Venganza Sa-sa-sa-saquio al imperio Venganza Todo lo presiona Levanta la raza Venganza Sa-sa-saquio al imperio El que te sopa en los motis puede descargar plomón Yo tengo el gato, la calle en la barricada ¡Gracias! 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 Ya no compran eso, sé que quieren controlar, no hay manera Fuimos bajo lugar, no hay manera Se siga el peso de la cadena, romperá tu hueso Te invito a caminar por la jodilla de mi peso Por un mar de rimas y un horizonte tono rojo y negro El cielo me recuerda con reclamos Que somos una mierda fragmentados y que nos necesitamos Cada cual ha sacado lo que más quiere Mi problema cuando lo que le conviene a poco le duele a cienes Cuando el conformarnos atado de mano nos mantiene Y que el ser humano valga menos que insanos papeles Hay quienes quieren dominar el género, trontera Que domina el género, es mi mamá que es costurera Tu actitud patrón de fundo me da risa Otra canción desenfundo y se la clavo en lo profunda la injusticia Puta cultura de apariencia, nadie deberá Son puras prendas y la pulenta siempre está en la vereda Lo hacemos como nos llena y representa Por eso es que esta mierda afuera suena como al rap de los noventa No son dueños de mi plan, no hay manera Sé que quieren controlar, no hay manera Fluimos bajo el lugar, no hay manera Se siga el peso de la cadena, romperá tu hueso No son dueños de mi plan, no hay manera Sé que quieren controlar, no hay manera Fluimos bajo el lugar, no hay manera Necesita el peso de la cadena, romperá tu hueso No son dueños de mi plan, no hay manera No son dueños de mi plan, no hay manera Cuando rapeo yo deseo verme desde el público Y es que creo que tu rap es feo y el mío único Estúpido, no me alcanzas, estoy arriba Tu rap descansa, me avanza, tú gastas saliva Eres mi súbdito, yo tu rey Dame tus súplicas porque mi ley acaba con tu estilo gay De súbito, del púlpito nadie me baja ni me bajó Me vuelo la raja, incluso con ventaja Pues soy el mejor, por favor Si tú eres profesor, soy máster, yo soy Dios en esto Y tú un modesto alcance, ni un panzer blindado Y el cáncer más malo, puedes acabar conmigo Acá no hay chance, no hay mano En el instrumento suelto cátedra Mi rayo es un monumento y está en el centro como es una catedral Vengo para ocuparme de mi puesto paternal En esto soy un homo sapien y tú eres un neandertal Si compito te hago añico y no me agito El micro derrito si es que vomito un poquito de actitud Admito que soy un maldito junito Cuando aplico mi flotinamito y decapito a tu crew Algunos pensarán que me volví loco Que se me trastó con el coco o que estoy fuera de foco Tranquilo brotas, esto era una joda y les era Para que vieran lo fácil que hacer esta tonta mierda era Es fácil acá fantasias, tanta película ridícula te va a hacer mal Cualquiera crea rimas buenas y va a platena De a la acelera a la secera empieza a pensar Es fácil acá fantasias, tanta película ridícula te va a hacer mal Tienen el ego por las nubes y les recuerdo Las nubes son de gas y que rápido caerán en el cemento Oye bripo no eres mejor solo porque lo digan Ni porque haces frases que auto satisfacen tu autoestima Te tengo una rima que quizá te interesa Y es que no solo para ponerte el corro sirve la cabeza Sé que te gusta la competencia y picar tan malo Que no te gusta usar la conciencia y que eres cuadrado Aquí está un recado Tienes las exigencias perfectas para ser esclavo del mercado y del estado ¿De qué te sirve tanta calle guacho? Si no la comprendes inconscientemente tiene la mente despacho Si nunca te pegáis el alcachofazo y no matáis el paco Que te incubaron desde que erais cabros Hay que competir pa' ser mejor Eso pensaba Hitler y los Giles que idearon un sistema cabrón Y no es que sea pacifista Es que tengo mi arma lista con la vista puesta en la oficina del patrón Tú no eres hardcore por tanto rapar tu boca Con lo tanto luchando por un mañana mejor Combatiendo a los bajos en un escenario que no es broma Carcortuna, carcorto, los secundarios en toma Punto y coma Hoy todos quieren ser los number one Los campeones superiores, los mejores y cuanto más Pero el mejor es el pueblo en combate Que canta la historia con acciones Y pone a sus opresores en jaque Carcort los que batallan contra el magnate Donde se juega la vida Y la tarima en la lucha de clase Así suena Es fácil acá fantasias Tanta película ridícula te va a hacer mal Cualquiera crea rima buena si va a platena Da la acelera, la sensera empieza a pensar Es fácil acá fantasias Tanta película ridícula te va a hacer mal Quieren el ego por las nubes y les recuerdo Las nubes son de gas y que rápido quedan en el semen Yes, yes yo Sonamos como una vaga en el pecho Rabia moja que el contenido espeso Quieren que cambie mi letra Dame un beso En el sin hueso Yes, yes yo Sonamos como una vaga en el pecho Rabia moja que el contenido espeso Quieren que cambie mi letra Dame un beso En el sin hueso Allí Ha 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 Esté donde esté yo te llevo aquí Vaya donde vaya siempre pienso en ti Quiero hallarte y así nuestras vidas compartir Compañera de mis días serás hasta el fin Y voy hasta el fin de la vida Juntos como el ritmo y la poesía Amame y confía Eres la melodía que quería en mis días Y yo aquí te espero Aunque a veces me desespero Y si no vienes luego yo tendré que ir primero Bien sabes que te amo tanto como un fanático Que cuando vamos enojado el tiempo no pasa rápido En la cama recortado mirando el techo te pienso Pregunto donde estás como estarás en mi recuerdo Eres mi proletaria más preciosa del país Y lo único que quiero es verte hermosa de feliz Y ojalá que tú a mí Y ser el hombre de tu vida Y que me ames con locuras sin tutas ni negativas Como si cada día fuera el último en vivir Y sos mi amiga, mi amante al mismo tiempo y hasta el fin Hasta el fin Te amo fuerte tanto como ayer y guarda todavía su hormiguero cuando te ve Quiero beber de ti hasta quedar borracho y es que mi mejor carrete sigue estando ahí entre tus brazos Esté donde estés yo te llevo aquí Vaya donde vayas siempre pienso en ti Quiero hallarte y así nuestras vidas compartir Compañera de mis días serás hasta el fin Voy hasta el fin de la vida Juntos como el ritmo y la poesía Amame y confía Eres la melodía que querían mis días ¡Suscríbete al canal! 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 Cae la noche y la policía corta su taja Cae la noche y la población escapa de su capa atrás Cae la noche y el ejecutivo era una gárgola No hables como uno de ellos, no eres así Aunque quisiera serlo, ¿verdad? Para ellos solo eres un monstruo Como yo, te necesitan ahora Pero cuando no, te van a hacer a un lado Como a un leproso Su moral, su código Es un mal chiste Te olvidarán a la primera señal de problemas Solo son tan buenos como el mundo se nos permite Te lo aseguro, cuando haya dificultades Todas estas personas civilizadas Se comerán a sí mismas Yo no soy un monstruo Solo sé quiénes son Solo sé quiénes son Solo sé quiénes son Yo no soy un monstruo 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 Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego Y no te apartes con descartes Juegos, vamos a aclararte El arte no es un juego ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura Inclínate Amplar el panorama Sal de la rama Defínete ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu contenido y objetivo? ¿O eres solo ruido y baja? Artista que no critica el sistema Es un conformista Se entrega al capitalismo mismo Le hace la pega La neutralidad no existe Si persiste Una realidad es igual que nos enviste Si asiste más contra el sistema Asiste más Donde se resiste Y se entrena sin frenar Quema el esquema El poema enseña el dilema Pero problema Y cadenas se frenan Remando bajo la escena Esto es rap Revolucionario Poblacional Popular Contra el capital Y el estado Seamos sinceros Por favor Antes de ser rapero Los primeros y pueblo Predepher y poblador Mis crazons son de ANAPI Soy yo el que le da el contenidos ¡V –V 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 Música de calla aquí la mono va en fama Pombo, caja, bronzar, pao, sin falla Población al estaira Rima de batalla, hip-co crudo, en humo de la barrigada Música de calla aquí la mono va en fama Pombo, caja, bronzar, pao, sin falla Población al estaira Rima de batalla, hip-co crudo, bajo dictadura proletaria Hoy es tu merena, no eres chicha ni limona Te lo pasai manoseando tu dignidad, na ma Lo dijo Víctor Jara en los 70s Hoy yo lo repito, empápate el potito y despierta Enfréntate a la realidad de una vez El arte está con el pueblo o con el purges Es simple, oye no te engañes El arte no está en el aire, viene de seres sociales reales El arte está con el secundario o con el lucro Con el proletario, con el puto empresario pulpo Con el trabajador o con el gobierno Con el poblador sin techo o con el patrón cabrón y cerdo Esto es pa'l típico artista apolítico Que critica el rap político y no a lo político Se juran indiferente Y esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente Te lo aclaro, acá me paro y declaro Que estoy más claro que el cloro cuando disparo Bárrafo de arte Desde más caro y en caro el descaro De lavaro como el autaro Yo me preparo para revelarte Música de calla, aquí la molo va en flama Bombó, caja, bronzar, pao, sin falla Nacionalista Rima de batalla, hip-co crudo En humo de la barricada Música de calla, aquí la molo va en flama Bombó, caja, bronzar, pao, sin falla Poblacionalista Rima de batalla, hip-co crudo Bajo dictadura proletaria Yo soy un trabajador de la música No soy un artista El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista Yo en este momento soy un trabajador Y un trabajador que está ubicado Con conciencia muy definida Como parte de la clase trabajadora Que lucha por construir una vida mejor Yo, yo El corazón pa' afuera Esta canción es pa' de antesito Mi pelo, te la regalo Te amo Cuando llegan esas ganas de mandar todo a la mierda Veo tu cara y tu mirada me calma Y me alienta, eres mi capa tierra Cuando las ganas de evaporar mi fuerza En la guerra Que es cotidiana toda hora Quisiera saber qué piensas Quisiera saber qué haces Cuando ya de mí te alejas Y estás en otra parte Cuando estás en la escuela O en la casa de tu madre Y es que le romperí a la muela Al que quisiera tocarte Tenemos una relación inquebrantable Hecha de amor, hardcore Y va por encima de la sangre Porque padre, compadre No es solo quien da el apellido Es quien de un niño se hace responsable En todos los sentidos Yo soy tu papá y tú mi niño favorito Y aunque no esté con tu mamá Yo te amo infinito Siempre seré tu carrito En tu camino Mi trencito, mi andrecito Chiquitito Ten tranquilo tu corazoncito Pienso en ti de verdad De lunes a lunes Aunque a veces el mundo no me crea Y de mi jude En cada decisión que tomo Estás en mi cabeza Cuando cojo el micrófono En la tocada Y en la protesta En mi cara está tu cara En mi cora, tu cora Nada nos separa Ni para mañana Ni ahora Soy contigo Tú conmigo Porque solo somos uno Y siempre serás mi niño Cuando ya esté esperando Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Soy contigo, tú conmigo Y no hay nada que lo cambie Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Soy contigo, tú conmigo Respirando el mismo aire Me gusta cuando tu curiosidad rapto y corrimos rápido, veloz como veloz y raptor No cambio por nada al ver tu evolución hermosa, que converse y haga tus reflexiones de las cosas Cuidado, no en todos lados te darán buen rato y no hablo del viejo del saco, hablo de los vacos Afuera hay gente mala, trastornada y prepotente, que hay que darle cara siempre para enseñarles a ser gente Este mundo está mandado por el dinero, si al ser humano le cuesta ser humano y sincero Pero tu eres bueno y un mundo nuevo trae contigo, cumple tu sueño firme como un guerrero en tu camino Tu solo ve a jugar, ve a volar, libre como un terodáctilo planeando encima del mar ¿Quién dijo que un hijo mi vida arruinaría? Nada sabía, no me imagino vida sin tu compañía Y es que eres la alegría, y cuando ella no está en la casa se siente vacía Voy a hacerte cosquilla, para que nos ríamos del mundo y le mostremos la encía Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Soy contigo, tú conmigo y no hay nada que lo cambie Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Te amo más que mi propia vida Andrés Soy contigo, tú conmigo respirando el mismo aire Y aunque el cielo se caiga, y aunque el mar se salga, yo sigo siendo solo para ti, y para ti. Y aunque el cielo se caiga, y aunque el mar se salga, yo sigo siendo solo para ti, y para ti, y solamente para ti, y solamente para ti. ¡Gracias! 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 Si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo Violencia es la indiferencia con la gente O la manera chata en que el rico trata al indigente Son las barreras que inventan para discriminarte Son murallas levantadas pa' frenar al inmigrante Dime quién es responsable de estas atrocidades Crímenes contra la humanidad, prisiones militares Ayer Irak, Afganistán, hoy Libia Niños de Palestina se asesinan casi cada día Cuando el imperio identifica a su enemigo Los dueños de los medios justifican hasta genocidio Y los que bombardean escuelas y fábricas Después de derechos humanos quieren dar cátedra No les compramos cuando dan ese argumento Que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos Si en una pura sesión en el parlamento Aniquilas más vidas que todos nuestros caseros armamentos Pero si poderosamente reclamamos algo Nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo Violento yo, violento tu fucking fajo Que son sufrimiento y muerte pa' la gente de trabajo ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que es una impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la oponencia ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad La violencia de verdad es capital y su esencia ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como la hueá Cuando valga la pena buscar pera En vez de traficar o salvarse robando en la esquina Cuando vivamos en barrios pensados pa' seres humanos Cuando el transporte público no nos trate como ganado Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sano Ahí va a terminar la violencia Te lo juro mi hermano, mi hermana Y hasta entonces Solo habrá guerra Guerra, 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 guerra Yo les pregunto de dónde viene la violencia ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos o los ricos? ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? Yeah, yeah, yo Las poetas en la inspiración Portavoz en el micrófono Mi gente en el corazón Al pueblo de la revolución le causa espanto Extraña situación si la revolución no es más que cambio Y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre Cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando Cambia el celular varias veces al año Cambia de brand, de empresa, movistar entero también claro, cambia casa comercial y tarjeta de crédito, cambia lo viejo por lo nuevo aunque el chauchero esté esquelético, cambia su voto, su candidato de un rato a otro como quien cambia los platos, tal vez los zapatos rotos, cambia de moda así con toda naturalidad y se trastorna con la última ropa que el mercado da, hace maravilla pa' actualizar su bien y obtener la tecnología fina que le ilumina la tele, su vida gira en el tener y más tener se le olvida que a fin de mes la rutina se asesina y duele y de tanto cambiar su cosa locamente le cambia la cara porque nunca para la deuda pendiente es un cliente de un presente bustero, de los nuevos pulperos y cambia su ficha habitualmente pero cuando hay que hacer un cambio verdadero, un cambio por mejor vida, más digna pa'l pueblo entero, por una sociedad más justa, culta en busca de emancipación, maldición, al pueblo le asusta la revolución cuanto tendremos que ver y aguantar, para despertar, tanta mentira y tanta crueldad, basta ahora ya cuanto tendremos que ver y aguantar, para despertar, tanta mentira y tanta crueldad, basta ahora ya cuando el pueblo va a dejar de ser su propio lobo, de balearse entre pasajes solo por ser el machoro de fragmentarse, dejar de salvarse, solo va a ayudarse, pensar como clase y salvarse entre todos pero el pueblo confunde, el enemigo insulta a su vecino que no tiene culpa de su injusta situación en vez de apuntar al real vecino que vino a dificultar su destino y lo sepulta con explotación el pueblo ama así, ama el sensacionalismo, ama los programas de farandul, ama el pan y circo ama las portadas que llaman al consumismo, ama con ganas pero el gran drama es que no se ama a sí mismo pero yo mismo amo, amo y esa es la verdad, amo al pueblo a pesar de todo porque soy de acá sé de donde vengo, soy pueblo como mis panas y sé que el estado en el que estamos no ha germinado de la nada y es que nos han golpeado y matado nuestras ilusiones, no han inculcado a diario antivalores cabrones no han convertido en individuos sin grandes metas, no han reducido nuestros sentidos de vida a una tarjeta pero me gusta el pueblo porque no es la solución, me gusta el obrero y me siento a gusto en la población pero hay algo que nunca me va a provocar satisfacción, maldición, al pueblo le asusta la revolución es el poblacional en el micrófono para mi gente cuánto tendremos que ver y aguantar para despertar tanta mentira y tanta crueldad basta ahora ya cuánto tendremos que ver y aguantar para despertar para despertar tanta mentira y tanta crueldad basta ahora ya oh, 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 oh quiero ser libre oh, 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 oh realmente libre oh, 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 oh quiero ser libre oh, 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 oh Realmente libre La vida corre, corre Más y más dejando la ingenuidad y la magia atrás Y como no, sé que hacer agua el salar Más y eres pobre en un país del capital La vida corre, corre Más y más dejando la ingenuidad y la magia atrás Y como no, sé que hacer agua el salar Más y eres pobre en un país del capital La vida tiene sus porrazos, fracasos Y en un país neoliberal Los pesos valen más que ser capaces Ser capaces como es que naces y mueres tal cual A ver eres estático o luchas tu paz A ver que en esa mar el imán De conformarse con migajas que te dan Intiridad, las penurias te aburran con santos Y crees que cuesta vivir amando Si tus preocupaciones son como dónde y cuándo Cómo tienes, cuánto te alcanza A ver que sirve la esperanza A ver espera que te dé la fe La vida corre y muchos dicen córrete Que el respeto del poder susurra al pueblo No te respete La vida dura lo que tiene que durar Y es dura y dará lo que tú siembras Y la fruta hasta madura creces como si nada pasara Entiendes a la mala Aprendes de cada cadencia que te da la pala Y por cada cadáver que cae por balas Aquí hay miles que caen en cana Y mi vida cayó en un mic Mi madre, mi padre, la gente que amo De tal manera que sin amara La vida sería la pena más cara La vida es la victoria, búscala y dispara Para quienes enjuician la lucha inculcando que es vana La vida es la lucha sembrada a Jerry Hall Para un mañana sin el egoísmo de pensar si es tóra La vida corre, corre, más y más Dejándole ingenuidad y la magia atrás Y cómo no, sé que hacer agua el salarma Si eres pobre en un país del capital La vida corre, corre, más y más Dejándole ingenuidad y la magia atrás Y cómo no, sé que hacer agua el salarma Si eres pobre en un país del capital Es que no todo lo que brilla es luz No solo llueve desde el cielo No todo es lo que todos se creen Existe un pero Un más allá de bellas caras que te muestran Un mal detrás de todo lo que ves Solo pello que cuenta Tras cinco hermanos del alma Dos apuñalas Tras 22 ministros 25 de arroba no engañan Otra patraña entre montañas de mentiras Otra montaña de engaños detrás De sonrisas fingidas Mis heridas se curaron Y ahora son mi rabia Mi potencia Si solo Dios que tengo tu patria Aquella patria en la que tratas De sobrevivir Con sueldo Regule que es una mierda ¿Qué sabes de mí? No sabes lo que es vivir Para trabajar Jamás sabrá Lo que es que nieguen El futuro y la felicidad Jamás sabrá Lo que es vivir entre nosotros Podrá fingir Pero jamás tendrá La humildad nos adorna Yo estoy hotiendo Desclasado Y no me entiendes Ya no sé Quien es más puto Es que te ataca Al buen que lo defiende La vida corre Siempre dio ventaja al rico Pero hay quienes no les basta Con ser siempre los últimos Y con el crédito hermanos Es la miseria Tu problema es mi problema Y es muy claro Que no es coincidencia A duras penas Y comienza el mismo ciclo La vida es la condena Que te imponen Y origen a tus niños La vida corre No socorres Y no es novedad Atropella Todo lo que se tope En su trotillá Nadie sabe Lo que el cora Lloras en su soledad Cuando la mierda En tu cabeza Ya es una tonelada La vida se cancela En módica cuota Y se compra en escuelas En hospitales Como ropa La experiencia marca La conciencia Cabrón chico Viendo a mi mamá Desesperar Llorando por la deuda La gavirá Para mi gente Para los de siempre Los que están en momentos Alegres y en los que quiebre Los que cuando uno la vende Te lo hacen notar Y ponen su hombro Cuando viene el escombro emocional Para mi mamá y mi paz Que son unos que rezan Agradezco cada reto Que para enseñarme me dieron Sin ustedes no sería nada Al lado de la palabra Fuerzo en el diccionario Debería estar su cara Por los que aman al rap tanto Y hoy les frustra la idea De no poder vivir rimando Para mi guachos del barrio Mi hermano de destreza Que hoy tienen que venderle Sus manos a una puta empresa Bajo linaje y el salvaje En el mic Recolectan la vivencia Recolecte con chaní Quienes saben que así no es la vida Y que así no tienen la vida Quienes la roban Y la privan desde arriba Y aunque la vida presente Ruidos plom plom Me preparo pa' dar cara Afrontarla Y aunque la vida presente Ruidos plom plom Me preparo pa' dar cara Afrontarla Y aunque la vida presente Ruidos plom plom Me preparo pa' dar cara Afrontarla Digno y de frente Siempre fuerte Voy yo A la batalla Oye o oye Oye o oye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vine de lejos en búsqueda de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mis niñas. Traje expectativas, vibras positivas y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza es mi único equipaje. Mi barrio es un ghetto de varios desantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario es bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero. Y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé fronteras. Pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero. Pa' mi tierra, acá la pega es más buena. Se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino. Y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo. Me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros. Me marquina, dicen que vine a quitarle el trabajo. Cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios. Dueño solo de mi empeño, de mis sueños y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano. ¿Acaso soy como una peste, como el herpes o un verde gusano? ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuantas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuertes y parte de la rutina. Aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Pa' rematarla la pena a veces me asalta. Y la tristeza se me ataca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso. Mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problemas. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es ser corajero, el tema es mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil. Se guían por la apariencia, casi piensan como nazis. Lo observan como un alienígena. Me gritan indios como si fueran delitos, mis racos de indígena. Soy inmigrante, un ambulante a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente. Y tienen mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racism idiota, nuestra gente vuelve loca. Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta puta ha sido la historia de un peruano en Chile. Pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa. De un mexicano, un africano en Estados Unidos. De un pobre en cualquier parte del mundo. Soy poblador del mundo. Porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo. Porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Pero es primavera. Los padres no tienen patria. No tiene patria. Para, pa, pa, pa 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 Gracias por ver el video. Es un rap combativo, no estamos jugando niños, vinimos a ponerle ritmo a la rebeldía, popular poesía, es puro rap crudo, pa' bajarte lo hubo, portavoz está en el AK-47. Antes de empezar quisiera al pueblo pedir disculpas por crear un tema de lesceras que poco preocupan, pero hay demasiados weón alucinados que dan caldo y de vez en cuando no es malo aterrizarlo y bajarlo. El rap político no es algo que recién se inventa, es lo que hizo las poet y publiquen en 1080, en la senda que se reinventa en cada zona, es cosa de usar el coco y la memoria y leer un poco de historia. Me dicen efectivamente resentido y de frente son amigos y quieren hacerte más conmigo. Aquí está el activista en la pista, el que pone furioso a todos esos raperos puristas. Echénsela, melodía, desayuno, uno por uno, tengo demasiados conocidos yo y quiero perder alguno. Le arderá el culo, vine a atropiarle el cadete, a mí me inspira el Che y a ustedes parece que el Che compete, que sus patanetas sean más honestas. Si en verdad lo que les molesta es que mi rap protesta, suena hasta en su fiesta, que le hayamos puesto flow y estilo al rap social y que ahora por moda hasta los competes lo quieran crear. Mi letra se acompleja la existencia y aunque te apeste me expando como la peste negra en tu conciencia, tú no te influencias, tú copias con descaro, tu mierda no es propia, es una fotocopia del rap sevillano. Que la ciencia sepa de estos weones, muchos raperos llegaron primero a la era de los clones. Señores, no busco fama ni ser una estrellita, si mi rap lo difundió el pueblo, ¿por qué lo identifica? Salgo a varios flyers porque lo pide la calle, antes que estalle de envidia será mejor que se calle y ensaye. No vaya a ser que cuando me explaye lo mametraye, no hay modo en que falle, cuando yo fallo se prende el fire. Sin más detalle mi rap es detalla, XL los mayas me profetizaron en su muralla, nene vaya tele la que te pasas cuando batallas quieres. Allá vienes, pasa las rayas que es que a callas tienes, batalla es la que da el mapuche con Nehuen por autodeterminación contra el patrón y su estado burgué. Para tu ridicule y ponte en pie de guerra contra los explotadores del puto sistema, es el lema. Si querís sonar en radios principales simples, hace canciones mamonas lo más banales posible. No pongas crítica en tu letra política, no metas a música pa' fiesta, de esa bonita pero hueca. Aquí hay dos culturas, una puyente de oficial y otra que perdura entre mis gentes. En lo popular, una es superficial, solo le importa la estética, la otra brota de la guarda de zonas periféricas. Mis líricas se fabrican desde abajo, entre coletos te ha chido organización y sindicato. Entre pasajes flacos, los baratos y canchas de tierra. Y es que el rap nació en el barrio y en el barrio se queda, comprueba. No me hables de quieto si no eres digno, tú le faltaste respeto al gueto cantando en jingo. Y es que voy a salir en la tele, el día que la construya el pueblo o cuando el estado cerdo me encarcele. Duele que tu vendo a duendo llevas puesto en cada evento, pero tu talento es talento y eso es muy fácil verlo. Le recuerdo, puedes vestir a la moda como mona tela, pero aunque la mona vista seda, igual mona queda. No quiero ser millonario hermano, quiero raptar a uno y dejarlo desnudo y sin ni uno en el barrio. No soy nada, un empresario del capital, un rapero, un vocero del pueblo, un guerrero leal. No hago rap por el rap, hago rap pa' pensar, pa' revelar verdades que la prensa no te va a mostrar. Pa' dar nuestra versión y visión de lo contingente, por la reconstrucción de nuestra población rebelde. Comprendes, llevo las horas de su juicio y no es que me crea una autoridad o un fiscal hechizo. Yo tan solo soy un emisario del rap, un sicario del barrio que por mandado lo vino a fusilar. ¡Fla! Yeah, y cada rima hay una bala en tu conciencia, papas, pueblo, tierra, capital. Afirmense que mi rap está en guerra, sigue de pie, pobla, barrio, favela. Vamos a vencer, dando cara a cualquiera, que quiera hacerse perra faldera de este sistema. Afirmense que mi rap está en guerra, sigue de pie, pobla, barrio, favela. Vamos a vencer, dando cara a cualquiera, que quiera hacerse perra faldera de este sistema. Gracias.